Hoy hemos podido visitar otro centro de servicios sociales, en este caso TUSERA, lo primero para agradecer la enorme labor de todas las trabajadoras sociales, auxiliares administrativos, auxiliares de servicios sociales que se están dejando la piel ante esta crisis social y apoyando a todas las familias de Madrid vulnerables. También hemos podido ver a todas incorporaciones, se han incorporado ya el 90%, más del 90% de ese refuerzo histórico de personal, de las 264 profesionales nuevas que tienen nuestros servicios sociales para reforzar y atender mejor a todas las familias y también para ver toda la tramitación que se está ya usando de la tarjeta Familias que va a suponer un avance enorme en todo el apoyo a la alimentación a las familias más vulnerables. Esa tarjeta Familias que progresivamente va a ir sustituyendo las ayudas de alimentación, esas 220.000 familias que hemos apoyado en la alimentación y que progresivamente la tarjeta Familias va a dar una atención mucho más dignificada y mucho más ágil a todas estas familias. El Ayuntamiento de Madrid va a estar ahí, ha estado ahí desde el principio, y va a estar ahí apoyando a todas las familias ante esta crisis social que tenemos encima.